En Puerto Nares se hace efectiva la captura de una pareja a quienes se les encuentran en su poder sustancias de estupefacientes, asimismo una suma económica producto a las ventas realizadas y ganancias recibidas de las ventas que se ejecutaron con las sustancias. En Puerto Nares se logra la captura de un sujeto de 23 años de edad, igualmente una mujer de 19 años de edad, los cuales se les logra en dos diligencias de allanamiento, la incautación de estupefacientes tales como marihuana, bazuco, 20 dosis de base de coca y particularmente también se encuentra en ese allanamiento un recipiente que contiene una sustancia conocida como popper, asimismo se les incauta más de 600 mil pesos en efectivo producto de las ventas del estupefaciente. Esto se logra en la jurisdicción del barrio El Carmen, eso es propiamente ahí en Puerto Nares. Estas capturas fueron efectivas debido a las actividades que se realizaban en este sector, cumpliendo así con estas capturas de estos dos sujetos.